Pero queremos hablar acerca de este tema y para eso nos vamos a lanzar hasta Washington donde se encuentra la señora Tania Amador, una amiga también de todos los nicaragüenses y que ha seguido paso a paso el tema del exilio de decenas o podríamos decir de miles de nicaragüenses acá en Costa Rica. Ella se ha reunido con algunos líderes de movimientos sociales pero también algunos funcionarios públicos del gobierno de Donald Trump quienes han dado su apoyo a lo inmediato a la crisis sociopolítica que atraviesa nuestro país. Tania Amador, desde el año pasado se ha trasladado acá a Costa Rica para seguir ayudando a todos los nicaragüenses que se encuentran en este estatus de exiliados como nos encontramos también incluso los periodistas. Muchas gracias doña Tania, un gusto poder saludarla y gracias por entablar esta comunicación con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, decimos verdad porque estamos acá con vida y con mucha resistencia sobre todo para seguir informando de esta crisis que atraviesa Nicaragua. Bueno, doña Tania, iniciamos nuestra entrevista. Tenemos conocimiento que en días pasados se reunió con el embajador de Nicaragua, Maragua, el señor Kevin Sullivan. ¿Qué sostuvo en esta reunión? ¿Qué planteamientos también dio a conocer acerca de la situación que están atravesando los nicaragüenses acá en Costa Rica? Bueno, actualmente mi reunión con embajador Sullivan fue en Washington, D.C. Él había venido a Washington más que todo para hablar con el secretario general Luis Almagro, pero sí logramos conversar más de una hora con unas colegas mías también. Y mi rol fue realmente dejar saber todo lo que yo sé de lo que están pasando los refugiados en Costa Rica, que todavía pasan por muchas dificultades y la mayoría no tienen trabajo, etc. Hablar sobre su situación y lo que ellos más necesitan. Sí. ¿Cuál fue la respuesta del señor embajador a esos comentarios que usted le manifestaba en esta reunión? Bueno, embajador Sullivan está bastante al tanto sobre la situación, especialmente en San José. Él también expresa su preocupación por las diferentes faltas que ellos experimentan. Siempre escucha con mucha atención y trata de darnos algunas soluciones, conectarnos con otras personas, ampliar nuestro trabajo, que es, por ejemplo, de nuestra organización Corner of Love, que hace clínicas móviles en el país de Costa Rica. Entonces tenía algunas ideas él, etc. Y informarnos, pues, cómo marcha la diferente cosa dentro de Nicaragua, la lucha por la democracia, etc. Intercambiamos ideas y compartimos nuestra admiración por todos los jóvenes que, por ejemplo, realizaron la parada de la burla ayer, etc. Qué valor que tienen ellos. Fue un intercambio muy bonito. Le siento al embajador Sullivan bastante optimista. Creo que más optimista que muchos de nosotros. Y por eso tratamos de presionar bastante, de presionar bastante, que se haga todo, todo, todo lo posible por ejercer presión en Nicaragua. Usted ha sido un pilar fundamental también para decenas de exiliados acá en San José, Costa Rica. ¿Cómo continúa el trabajo que usted y otros compañeros también de esta asociación Puente de Amor están realizando acá en San José, Costa Rica? Muchas gracias por preguntar. Marcha bastante bien. Estamos creciendo mucho la asistencia. Esta última semana logramos hacer varias clínicas en diferentes partes de Costa Rica, no solamente en San José o por Peñas Blancas, sino que en otras, lo que llamamos comarcas en Nicaragua, ¿verdad? Lugares muy empobrecidos, unos villages, ¿verdad? Lugares donde casi no son ni siquiera pueblos, donde hay poblaciones muy empobrecidas de nicaragüenses viviendo. Llevamos toda nuestra farmacia, nuestro voluntario, etcétera, a estos lugares remotos. Y fue de mucho éxito sentí, mucho más de mil personas fueron atendidas en 10 días de servicio. Y nos gusta mucho de que esta ayuda está llegando a diferentes partes, no solo a la capital, no solo a Peñas Blancas, sino que ahora a otras ciudades y otros lugares rurales. Pero sí hay muchas personas sufriendo, sufriendo bastante. Por ejemplo, estuvimos ayudando a un señor de edad nicaragüense que creemos que tenía cáncer. Le habíamos visitado varias veces en casa, pero esa vez que regresamos él había fallecido. Entonces, estos son problemas de todas las semanas, ¿verdad? Lo que vemos con los refugiados nicaragüenses que están en diferentes partes de Costa Rica, lejos de sus familias y sufriendo realmente, necesitan mucha ayuda. Otra de las consultas para ya ir cerrando esta entrevista. ¿Qué opinión le merece esta buena noticia para los nicaragüenses radicados que tienen un estatus migratorio irregular en Estados Unidos? El gobierno de Donald Trump ha anunciado la ampliación del TPS hasta el 2021. Bueno, es una noticia muy alegre. Estoy muy contenta con la noticia de hoy. Y también muy agradecida con la administración porque en marzo lo que sabíamos es que posiblemente no continuaba eso. Y se han realizado muchas marchas en diferentes ciudades de Estados Unidos para demostrar el apoyo por el pueblo nicaragüense, las diferentes personas que tienen TPS, que necesitan continuar. Y bueno, siento que escucharon a las diferentes personas, especialmente de la diáspora. Tras de todo Estados Unidos hay muchos abogados, abogadas que han estado abogando por este estatus, la continuación. Y muchos temían de que no iba a continuar. Entonces hoy es una batalla ganada y estoy muy contenta. Y realmente hoy dediqué un par de horas para escribir a muchas personas en el Congreso, Senado, etcétera, para dar nuestras palabras de gracias del pueblo nicaragüense que está necesitando tanto esta ayuda. Ok, muchísimas gracias, señora Amador, por esta información. Esperamos tener siempre contacto con usted para dar a conocer esas buenas noticias y sobre todo el trabajo que ustedes como Puente de Amor están realizando en pro de todos los nicaragüenses quienes a diario pasan situaciones muy lamentables en este país. Es un privilegio ayudarles. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Bendiciones también para usted y también para los que lo rodean y especialmente para Puente de Amor. Buenas noches. Gracias.